Su calidad, aquí lo que pasaba con Roma y Juventus empataron 2 a 2. David Trezeguet va a convertir el primero para la Juve a los 30 del primer tiempo. La Roma logrará el descuento a través de Francesco Totti. Se ponía 1 a 1 el partido, sin embargo, Francesco Totti va a permitir que la Roma pasara a dominar 2 a 1. La situación, Vincenzo y a Quinta iba a darle entonces la igualdad a la Juventus. 2 a 2 terminó el partido protagonizado por el líder y la Juventus. Daniel Eredec se iba a hacer la responsable de la primera sorpresa para el Inter. Jugando para el Ligorno y poniendo el 1 a 0. Y Zlatan y Brahimovic en 35 de la primera parte ponían la igualdad para el Inter. Un Inter de blanco en esta oportunidad que veía caer su valla otra vez con el penal de Nico Pulseti en 7 minutos del segundo tiempo. Pero y Brahimovic, penal mediante también, establecía el 2 a 2 para el equipo de Manchini. Atalanta recibió la Lazio y fue una victoria para los locales por 2 a 1. Antonio Languela iba a convertir en 1 a 0 para Atalanta. Donde fueron titulares los argentinos Talamonti y Fernando Tissori. Maximiliano Pellegrino ingresó en el segundo tiempo. Máximo Mutarelli le daba la igualdad al Lazio. Y a los 48 del segundo, ya en tiempo adicional, Ricardo Sampaña le iba a dar la victoria a Atalanta por 2 a 1. Un gol para la Fiorentina y su victoria de visitante ante el Catania, Adrián Mutu, en 4 minutos del segundo tiempo. 1 a 1 terminó el partido entre Milan y Parma. Clarence Seedorf va a convertir a los 44 del primer tiempo el 1 a 0 para el Milan. Y a los 28 del segundo, Parma logrará la igualdad. Anotando a través de Andrea Pizanú. 1 a 1 terminó este partido que se disputó en el estadio, Giuseppe Meazza.